Como cada año, los vecinos de Sabinillas rendirán tributo el próximo 25 de agosto a la imagen de su patrón, San Luis. Para la celebración de esa esperada jornada se han preparado múltiples actividades que tendrán lugar a lo largo de todo el día. El próximo lunes 25 de agosto, Sabinillas se viste de gala para rendir culto a la imagen de su patrón, San Luis. Para tan esperado momento, las delegaciones de Cultura y Fiestas aunan esfuerzos para preparar un programa acorde a los gustos de vecinos y visitantes. Desde las 8 de la mañana, las dianas y pasacalles recorrerán las vías principales de este núcleo acompañadas de la charanga Chichipón, que anunciará una jornada festiva en el municipio. A las 8 de la tarde tendrá lugar la Santa Misa Rociera cantada por el coro parroquial de Sabinillas. A continuación, la imagen del santo recorrerá las principales calles de esta barriada acompañada de sus fieles. Ya durante la noche, desde las 10, vecinos y visitantes podrán seguir disfrutando en la Plaza Vicente Espinel de la verbena preparada por la Delegación de Fiestas con motivo de tan señalada fecha. La animación estará a cargo de la Orquesta Calima. Las delegaciones de Fiestas y Cultura han querido animar a todas las personas que pasan estos meses en Manilva, ya sean vecinos o foráneos, a disfrutar de esta magnífica fiesta.